Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, primera de Pedro 1, versículos 18 a 23. El Hijo de Dios, quien se hizo hombre para rescatarnos de nuestra pasada manera de vivir, esa vida que siempre nos llevaba a pecar debido a nuestra naturaleza pecaminosa, y a quien para estas fechas recordamos por la Navidad, tuvo que dar su vida, derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz por amor de nosotros, derribando la pared de separación que había entre el hombre y Dios por causa del pecado, y que permitió gracias a la fe en él, que nos acercáramos de nuevo a Dios, quien le resucitó y dio gloria, para que nuestra fe y esperanza sean puestas en Dios, y además nos dio su Santo Espíritu para que nos ayudara a obedecerle, purificando así nuestras almas, despertando en nosotros su reino, llevándonos a poner su amor en acción, para amarnos los unos a los otros con un amor fraternal no fingido, un amor entrañable, el amor de Jesús, que viene de un corazón puro, ese corazón nuevo que tenemos los creyentes en Cristo, un corazón que viene de una simiente incorruptible, ahora que están terminando estas festividades y se acerca la celebración de fin de año, tomémonos un tiempo para reflexionar y evaluar nuestra manera de vivir, y miremos si en realidad en nuestras vidas estamos llevando el fruto del amor, examinémonos para ver si hemos amado con un amor fraternal no fingido, ese amor que he sufrido, benigno, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y de manera consciente pidamos al Espíritu Santo que despierte su reino para amarnos los unos a los otros como el Señor nos enseñó, para orar. Espíritu Santo de Dios, despierta tu reino de amor en mí, ayúdame a obedecerte en todo, amando al prójimo como Jesús me ha amado, con un amor fraternal no fingido, amén.